Muy bien, vamos a jugar, está preparado Laura Prieto y tenemos a Daniela González, vamos a jugar Este es un juego tradicional de Gingo, recuerda, yo veo Gingo en Twitter el último martes Si se la sabe, cante en 3, 2, 1, presione la chicharra Laura Prieto, agarra el micrófono, muy bien El equipo puede ir a cantar con ella, el equipo puede ir a cantar con ella Y a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Muy bien, Laura, detente, Laura, detente ¿A quién le importa? Laura, detente, Laura, por favor, Laura, por favor, Laura, ¿a quién le importa? Laura, tranquila, lo hizo bien, muy bien, Laura Prieto, lo hizo como corresponde Muy bien, fue la primera, gracias a Dios, no canta más Prepárense, ya se viene, está junto a nosotros, por segundo ¡Aquí en ley, por favor! Por favor, Laura, Laura, por favor Por favor, deténgala ahí atrás El rey nuevamente nos acompaña, el monarca de la movida Huachiturra Así es, un hombre que el día de hoy quiso estar presente Él se enfrenta a un emblemático desde el día número uno de nuestro programa Ayer hablamos con él, Camilo Muerta Díganme entonces, ¿cuál es la siguiente canción? ¡Ah, chica rica! ¡Oh, Camilo, Camilo! Muy bien, mi cintura, mueve tu sonrisa ¡Ah, chica rica! ¿Esta es la canción? ¿Mueve tu sonrisa? ¡Ja, ja, ja! Vamos, el elenco puede bailar con Camilo Huerta al de alrededor Lo pueden acompañar Lo pueden acompañar ¡Mata! Muy bien ¡Ay, chica rica! ¡Qué lindo, canta! Vamos a preguntarle y vamos a saludar Dice que no se la sabe ¿Qué hace ahí, Laura? Al presidente por excelencia de los jurados que ha pasado en nuestro programa Y le damos la bienvenida a su casa porque hoy quiso estar presente el señor Ricardo Cantín Ricardo, permítame saludarlo Muchas gracias por invitarme Señor Ricardo Cantín ¿Se sabe la canción Camilo Huerta, sí o no? No se la sabe, señor Lo siento, Camilo Cantín, usted es un experto ¿Cómo es moviendo tu sonrisa? No, no sé si dice mueve tu sonrisa No se la sabe Muy bien, Cantín, usted la podría cantar, ¿se la sabe? Yo no me la sé No se la sabe Muy bien, muy bien Pero sabe que la canción está mala No, pero sabe que la canción no dice mueve tu sonrisa No, mueve tu sonrisa Muy bien El marcador entonces Uno a uno ¿Qué da un punto para el equipo en compra? Dos a uno Dos a uno Muy bien Vamos a continuar Está Mara Colione que ya la presentamos Ella se enfrenta a Nati Díganme señorita En tres, dos, uno ¿Cuál es la canción? Muy bien Agarra el micrófono a Nati Está en el alto Vamos chicos Juega con nosotros El último amado de México Señor Ricardo Cantín Se sabe la canción, sí o no Que la vida es un carnaval Y la gente no se va a cantar Se la sabe Caco dice que no Sin embargo Nuestro presidente por excelencia Ricardo Cantín Dice que sí Nati Dame el micrófono Suéltalo por favor alguna vez Nati Nati Ya terminó tu turno El micrófono se ve para acá Muy bien Continuamos Está un emblemático de nuestro programa También Desde el día número uno Con éxitos actualmente sonando En las principales radios del país Hablamos de Marco Chocolate da Silva Marco ¿Cómo estás? Muy bien Marco bienvenido a nuestro programa ¿Qué significa para ti saber Que sacaba Jingo? Ahí está el micrófono de Connie La verdad que una nostalgia muy grande Un dolor muy grande Porque ese programa ha sido mi vida Mi escuela televisiva y todo para mí Agradezco mucho Todas las oportunidades y experiencias Que tuve acá A todos los amigos que hice acá Amo Jingo Y creo que en la memoria de mucha gente De Chile y del mundo Que hasta Brasil lo llevé Va a quedar para siempre Mira Porque así como alguna vez Acabó Cachureos El profesor Rosa Video loco Maravilloso Hoy Se acaba Jingo Así es Pipilipao Mecano El happening Pero vamos a continuar Está Pancho Rodríguez Un cantante Porque la esencia de nuestro programa Es el detener Vamos todos Con los brazos Dice Pancho Vamos Marco Lo más importante En la vida Es Sí Sí Sonreírle al mundo Muy bien Mejor jugamos Pacho Rodríguez Marco Chocolate Si la sabe Cante Vamos Agarra el micrófono Pero la tiene que bailar gallina Gallina baila Derecha Izquierda Izquierda Mano Piso 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 Ahí Galera Todo mundo Vem mexendo Cabeção A mão de cima A cima A cima Y vai Descendo La Galera Todo mundo Vem mexendo Cabeção A mão pra cima A cima Y vai Descendo Baila Baila Todo siguiendo A Marco Chocolate Así Vamos Baila 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 No se desorden Baila 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 Con la cabera Muy bien Se la sabe Aplausos para Marco Chocolate Muy bien Un hombre perseverante Vámonos Vámonos Me voy Muy bien Porque se va Camilo Se va con su sombra Se va con la sombra La sombra Muy bien Se va Muy bien Un hombre Un hombre perseverante Grabó más de 70 canciones Y uno En todas las radios Le dijeron que no Y después De presentar esta Por fin Ya tiene un éxito sonando Bien Marquinhos Perseverancia En la clave Perseverancia Muy bien Marco Chocolate Continuamos Está por un lado La señorita Busy Que nos acompaña Hace varias semanas Y por el otro lado Jaime Jaime ¿Cuál es su nombre? Dame la música por favor Estamos hablando De los emblemáticos Del programa Ayer estaba Con Jaime En el lado de acá Jaime Artis ¿Por qué ahora está acá? ¿Qué eres tú? Yo soy Jaime Pérez 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 Muy bien No se llama Jorge Se lo lleva Gracias Que avance Carla Cáceres Muy bien Muchas gracias A nuestro amigo Carla Cáceres Una mujer Deja de cruzarte Que tuvo el odio De muchas personas En este programa Sin embargo Hoy Lo sigue manteniendo No Hoy tiene el cariño De sus compañeros Muy importante decirlo Porque Carla Cáceres Fue a Amazonas A Unreality A representar Nuestro programa Y a muchos Les pasa Que se cree En el cuento Después nos vuelven A su programa Pero ella Regresó a Jingo A su casa Porque de ningún Otro canal La llamaron Pero no Eso es mentira Porque tuvo muchas ofertas Y Carla Te quiero llamar Ven acá Carla Cáceres Por favor Y quiero agradecer De que esté en nuestro programa Una mujer Con tu coraje Con tu valentía Una mujer Que sueña Con ser una comunicadora Y que está a un paso De lograrlo Tiene la perseverancia Tiene las ganas Y solo le falta Un poco más de tiempo Carla ¿Qué significa para ti Que se acabe Jingo? Una pena tremenda La verdad es que creo Que Jingo Para todos nosotros Fue una gran universidad Creo que siento Que se ha manoseado Mucho el tema De nuestro programa He visto los paneles De farándula Como han manoseado El término de Jingo Creo que hay que tener Un poco de cuidado Cuando se habla De jóvenes como nosotros Que estamos recién comenzando En mi caso personal Tengo 21 años Todavía soy joven Y tengo mucho Por seguir adelante Por aprender Somos más que unas niñas lindas Que se visten Y se ven bien Ante la cámara Somos personas que trabajamos Y queremos estar acá Y con nuestra opción Ser comunicadores Estudiar teatro Algunos chicos Lo que quieran hacer Pero creo que El término de Jingo Para muchos de nosotros Significa un fin de programa Pero un comienzo En nuestras carreras Así es Carla Porque Jingo Ha sido Un gran centro educacional Hemos sacado Grandes actores Que han participado De áreas dramáticas Como en el caso De Gallina De Falos Carolina Menstruo El cine más lejos Que hoy Participa de la próxima Teleserie De nuestro programa Que parte en marzo Graduado Lo cual por supuesto Nosotros invitamos A verla Carla Siempre tratamos De hacer un aporte En las diferentes disciplinas Que uno puede entregar En la televisión Siempre fuimos dueños Del horario Desde las 18 horas Hasta las 21 horas Tratando de acompañarlos Durante 6 años Por eso a nosotros Nos hace muy responsables Y nos llena de orgullo Saber que usted Nos prefirió Y por eso El programa Lo despedimos De esta manera Avisándole Porque muchos programas Se acaban Simplemente Sacándolos de pantalla Sin avisos Y usted se entera Por la prensa Que un día para otro El programa Ya no existe Sin embargo Jingo Lo terminamos Como usted merece Trabajando Y despidiendo Como cada uno De nuestros compañeros Puso coraje Empeño En cada uno De su desempeño Así que nuevamente Y le voy a pedir Al público Que esta vez No aplauda Porque el aplauso Es del elenco De nosotros Los que trabajamos Para ustedes En su casa Y para ustedes Que están aquí En nuestro público Nosotros vamos a continuar Y si usted quiere Despedirnos Venga mañana Venga el viernes Porque es el último día Que va a estar Está todo el mundo Invitado Los esperamos Vengan a Televisión Dejemos la patada Vengan Nos vamos a estar esperando Para que despidan Nuestro programa Vamos a continuar Carla Cáceres Ya está en posición Guzzi 3 Guzzi Quiero decir Que el día de hoy Te ves muy guapa Díganme ¿Cuál es la canción? Y adivinen Muy bien Carla Cáceres Gana ¿Qué pasa? El equipo de Gingo Está arrastrando A ver cómo la canta Vamos ¿Dónde está Mónica Y Jarconito? ¿Dónde está Mónica Y Jarconito? A ver cómo la canta Momento 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 Carla Carla Dame un segundo Detén la música Beto por favor Beto Muy bien Seguramente te equivocaste Seguramente te equivocaste Porque era una música romántica La que tú querías colocar Beto ¿Me equivoco? Sí No, no Yo sé que no me equivoco Imbécil Por favor Quiero música romántica Beto Por favor Muy bien Carla Siga la canción Si la sabe Cante Y comienza a acercarse A una persona De manera espontánea Muy bien Súper espontánea Muy bien Carla Acá Carcorito Tú te la sabes Toma el micrófono A ver si A ver si ¿Qué está haciendo Beto? ¿Qué está haciendo Beto? ¿Qué estás haciendo Beto? Vamos Carla Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Que calor Muy bien Es un mit Nunca todo es tan perfecto Así es el amor Muy bien las chicas Son nuestro trío de bailarinas guapas Que calor Punto para los locales Muy bien Para Chingo Actual Y Chingo de todos los tiempos Nuevamente Vierde Vamos a continuar Carla Puede dejar el micrófono Y viene a continuación Él Precisamente Jarkorito Un emblemático Y vamos a continuar Gallina Tú no aprendes Que no hay que cruzarse Por la cámara Hoy el último día Todo el tiempo Estaba buscando por la cámara Y continúa también Un emblemático de Jingo Que quiso estar presente Gallina Por favor No me quites protagonismo A nuestro invitado Él estuvo en la generación De los talentosos En nuestro programa Hablamos de Caco Caco ¿Cómo estás? Gracias maestro Muchas gracias por invitarme Muy bien Gracias por estar aquí Caco como cantante Se enfrenta Oye Caco ¿No era un brasilero? ¿No era un brasilero Caco? No Otro Caco Otro Caco Muy bien Ambos son pelados Es verdad 3, 2, 1 Así la sabe Cante Muy bien Con este amor tan imposible Muy bien Nuevamente Si tú tomaste el equivocado Por eso yo te puedo Palmas arriba La vida tiene dos caminos Tú, tu camino Palmas arriba Palmas arriba Sigo bailando Último martes de Jingo De lado a lado De lado a lado De lado a lado Nos vamos ¡Van loco! ¡Van loco! Ahora como dice ¡Vamos al público! Voy caminando Con mi botella Muy bien La cerveza Hoy Están autorizados Para bailar con el público ¡Vamos! Saltando Saltando El elenco Va a ir a bailar con el público ¡Vamos Marco! ¡Vamos! 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 El desorden Porque esta es la fiesta familiar de Chile Siempre contentos Y conectados con la gente Oye El Elfio aplastó un niño El Elfio aplastó un niño No, no Está bien Muy bien Chicos Para la música ¡No! ¡Tes orden! ¡No! ¡Minuto de desorden! ¡Desorden público! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Esa es la fiesta de Chile! ¡Muy bien! ¡Stop la música Beto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Regresen por favor! ¡Muy bien! ¡Pero gallina! ¿Qué hacía en el suelo? Son minutos de confianza Que vamos a tener Pero ya gallina se cayó de nuevo Muy bien ¡No orden! ¡Oye! ¡Cuidado! Chicos Vamos a dejar esto en orden Tranquilo gallina Por favor Compórtense ¡Muy bien! ¡Mientras vamos a volver! ¡Es orden!